¡Hola a todos! Yo soy Samantha Daniel y bienvenidos una vez más a mi canal. Ya sé, me tomé mi tiempo, me fui, lo necesitaba, pasaron muchos meses, pasaron cosas, pero acá estoy, volví y hoy estamos en París. ¿Y qué vamos a hacer en París? Se preguntarán ustedes. Vamos a ir a un Christmas Market, a una feria de Navidad que amo, que son hermosas, vamos a comer cositas ricas, vamos a caminar, vamos a sentir el espíritu navideño. Y bueno, nada, sin más preámbulos, vamos para allá. Estamos acá en el Louvre, acá atrás. Estamos llegando a la feria de Navidad. Chicos, se la va a llover horrible, nos cagamos mojando, pero bueno, ya estamos, estamos casi, casi. Miren qué bello este lugar. Miren lo que encontramos acá, me muero del asco, por Dios. ¿Quieres probar algo de escargot? Está lleno, lleno, lleno de opciones, de cositas para comer, de cositas para probar, mucho queso, mucho, mucho queso, queso por todos lados. Está la raclette, fondue, no sé qué, todo. Y bueno, la verdad, no sé por dónde empezar. Yo no como queso, pero bueno, vamos a probar algo, a ver qué puedo probar de todo lo que hay acá. Ese puestito que ven acá adelante, ahí hacen castañas. Las cocinan y las comen así. No creas que ven, está en el pre, ahora en un rato. Estoy tratando de buscar unas papas o algo que por lo general siempre hay. Y después lo que vamos a hacer es tomar Mule Wine, que es vino caliente. No sé cómo explicárselos, pero es una tradición. Acá en Europa siempre en invierno, sea donde sea que vayas, vas a encontrar Mule Wine. Así que vamos a tomarlo y a probarlo, no lo tomo hace mucho tiempo. Así que vamos a ver si recuerdo, si me gusta o no, no me acuerdo. Aquí encontré algo que puedo comer, voy a comer estas papitas. Así que vamos a probar esto. ¿Es bien? Y yo acá comiendo papitas. Llegamos a la parte de los postres, me quiero comer todo. Tienen nougat, que se hace como la clara de huevo. Miren, tienen nougat de CBD. Vamos a probar estas cositas, que todavía no tengo bien en claro que son. Pero bueno, vamos a probar esta. Vamos a probar estas cositas, que me está cagando. Ya la probó, pero bueno. Salud. Salud. Yo probé el de manito, yo probé uno de chocolate. Ahora voy a probar el de manito, pero bueno. Está rico, chicos. Chicos, está Papá Noel. Decidimos en contra de saludar a Papá Noel, porque Papá Noel nos quería cobrar 10 euros la foto. Dijimos, pues no. Muchas gracias, Papá Noel. Así que vamos a seguir caminando. Estamos por toda esta parte que ya más como feria, digamos. Gracias, Papá Noel. Salud. Está re caliente. Voy a cerrar. Uf, me quemé. Pero está delicioso. Además viene con este vasito que me lo llevo a casa. De Navidad, de recuerdo. Quiero que hablemos de precios igual, la verdad. Esto me salió 5 euros y las papitas que comí antes me salieron 6 euros. Son precios un poco prohibitivos. Pero bueno, estamos al lado del Louvre. Estamos enfrente de la Torre Eiffel. Era de esperarse. Pero la verdad es una linda experiencia para venir un rato, pasarla bien. Tener un poco de espíritu navideño. Comer cosas ricas, caminar. Me gustan, me gustan mucho las ferias navideñas. Me encantan. Acá se regla. va a llover de nuevo igual ya nos estábamos siendo la verdad súper súper linda la feria de navidad de parís me encantó es súper grande hay un montón de cosas para probar un montón de actividades un montón de juegos para los niños me encantó la verdad creo que es una de mis favoritas junto con la de frankfurt que es gigante también espero que les haya gustado que se ha sido algo nuevo para ustedes o no pero que les haya gustado si les gustó le pido que le pongan me gusta a este vídeo que lo pongan en su favorito si quieren y se suscriban por acá abajo también me pueden seguir en mi instagram que es samirier nos vemos la próxima y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.